La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Muy bien, estamos de vuelta nuevamente en el Radar de los Barrios. Vamos a continuar nosotros haciendo lo que es este recorrido, este paneo por distintas partes del país donde está esa amplia red de amigos, de colaboradores, de activistas sociales que a través de la Asociación Civil Radar de los Barrios no transmiten la problemática de su distinta región. Hoy nos sigue ocupando el tema ambiental, el tema de salud, cómo afecta la calidad de vida del venezolano. Antes de continuar vamos a cumplir con un servicio público para alertar a los que se comunican, a los que en este momento transitan por la avenida Libertador y sus avenidas anexas también, pues tomen las precauciones porque hay una manifestación de personas demandando vivienda, damnificados que aún no han tenido respuesta por parte del Ejecutivo Nacional y eso pues ha originado una enorme tranca, una gran dificultad para desplazarse en esa zona de la avenida Libertador y avenidas conexas. Tomen entonces las previsiones para que puedan saber a qué atenerse o tomen vías alternas para poder desplazarse. Si puede evitar usar la avenida Libertador, pues mucho mejor. Vamos a continuar entonces con el radar de los barrios y queremos hacer una referencia especial de esto que estamos observando, que tiene que ver con el país al mismo tiempo, porque pareciera que si convocan de Cuba a Venezuela, pareciera que ahí sí se le presta atención. ¿Y en qué queremos hacer el detalle o el contraste en cuanto al detalle de esta reunión? Bueno, que es el grupo del ALBA, los países pertenecientes al ALBA, pero en La Habana. O sea, un poco para que no quede duda de quién es el gran orientador, el gurú, el ideólogo, no el financista, porque sabemos quién financia el grupo del ALBA, porque lo financian los dineros de todos los venezolanos, se financia con los petrodólares venezolanos, pero fíjense ustedes que es para tratar el asunto del ébola. Y cuando la Organización Mundial de la Salud advertía, ya en el mes de noviembre 2013, sobre el peligro que en el área del Caribe, ven, porque aquí cuando quieren hablar de que somos latinoamericanos, somos afrocaribes, somos afroamericanos, pero después cuando les quieren hablar de un problema en la región para atender y proteger a los afrocaribes, a los afrolatinoamericanos, la Venezuela caribeña, etc., bueno, entonces se les olvidó la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, no se tomaron las previsiones, el mismo mosquito que transmite el dengue es el que transmite también la chikungunya y entró de manera impune en nuestro territorio, vimos entonces esos cuadros febriles, al principio trataron de negarlos, llegaron al colmo de que a los funcionarios públicos afectados por estos cuadros febriles ni siquiera se le indicara el diagnóstico como lo hacía el IPASME con los educadores, que ni reposo les estaba otorgando, porque eso sería admitir que este cuadro febril estaba vinculado a una epidemia como en la que se convirtió la chikungunya precisamente por la imprevisión, o sea, los planes cíclicos de prevención que deben hacerse posterior a las lluvias o de acuerdo a las condiciones físicoambientales, climatológicas de reproducción de larvas que producen, este zancudo que transmite tanto el dengue como la chikungunya, pues no se tomaron en cuenta, o sea, las importaciones de los químicos para lo que llaman el abate y la posterior abatización para matar la larva, tampoco se hizo en muchas regiones, y algo, lo que parecía antes, una rutina más bien que hacían en muchas zonas populares, desapareció, que no se recuerda, aquella típica nube con el químico empleado que veíamos pues con las camionetas del Ministerio de Salud, bueno, que ahora resulta que no tiene tampoco camionetas para fumigar, tienen otros organismos que brindarle apoyo, e incluso particulares prestando apoyo con vehículos, porque, bueno, está desmantelada también la infraestructura, la logística del Ministerio de Salud. Aquí puede ser, usted puede verificar que 70 ambulancias, y muchas más ambulancias se le pueden regalar a Bolivia, pero es imposible entonces tener servicios de transporte para la fumigación en zonas populares. Pareciera que la prioridad en definitiva en materia de prevención en el caso de la salud es imposible, no es verificable en este momento y de allí la improvisación, pero en La Habana hay una suerte de minicumbre de los países del ALBA para poder atender lo que sería la epidemia del ébola. Ahora, veamos si son especialistas, porque aquí ofrecieron que nos iban a mandar unos especialistas. Bueno, no tenemos nosotros unos especialistas de La Habana para atender el problema del chikungunya y del dengue, pero es que los tenemos del año 2000. Es decir, los médicos cubanos que vinieron acá, que de paso muchos han desertado y han abandonado hasta los módulos de barrio adentro, bueno, no han servido para parar el dengue y la chikungunya en Venezuela. Entonces, ¿qué buscamos allá en La Habana, en desmedro de la medicina venezolana? Bien, vamos entonces ahora a nuestra siguiente pausa y enseguida regresamos con más del Radar de los Barrios. Les estamos presentando el Radar de los Barrios con Evelín Martínez y los voceros de las comunidades del país por RCR 750 AM.